Tienen un mes de vida, pesan un kilo cada uno y hoy han sido presentados en sociedad. Son los nuevos reyes del Zoo de Madrid, dos crías de oso panda que constituyen todo un tesoro. Hoy ambos lucen ya el característico color blanco con manchas negras de esta especie y unas largas uñas desproporcionadas con su pequeño tamaño. Aún deben combinar el cuidado de su madre con el de los 12 expertos que les controlan en esta incubadora porque aunque crecen adecuadamente, su supervivencia no se podrá garantizar totalmente hasta después de su destete, aproximadamente en febrero. Desde hoy pueden ser contempladas por el público desde poco más de un metro de distancia. Su presentación en sociedad ha coincidido con la tradición china de festejar el mes de vida de los bebés, una celebración que se repite a los 100 días del nacimiento. Estos dos osesnos, uno de ellos macho con total seguridad y el otro, aún por determinar, son propiedad del gobierno de China. Vivirán durante tres o cuatro años en el Zoo de Madrid antes de ser trasladados a un centro de reproducción dentro del Programa Internacional de Cría de Osos Panda Gigantes. Gracias. 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 Gracias.